Unidas, ¿qué creen? ¿Qué es el de todos para acá? No, no, qué lástima que tengan respaldos ustedes atrás. Síganse sola. Sigan con ese buen ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Yo lo único que le voy a comentar es que está cometiendo un delito. Están bloqueando una vía de comunicación. ¿Es más delito el que roben la escuela? Eso, ya. ¿Es que manda bien el servicio feliz? Permíteme, déjame terminar. ¿Es que es más delito el que roben toda la escuela? ¿Cuántas denuncias están fuertes? A la escuela, al Ministerio Público, no nos enteran. Ah, generalmente llevo un acuerdo. ¿Entonces ustedes qué se enteran de nada? No les van a enterar. No les van a enterar. Por el amor de Dios. Mire, señor, yo le doy mantenimiento aquí en la escuela, me doy cuenta de todo. Bueno, ¿por qué no nos avisa? Bueno, no, la otra vez que... Mire, espérame. Nosotros lo dieron la puerta de dirección de la maestra, fue. Incluso la denuncia, no le hicieron caso a la maestra y la directora. Pero la denuncia es en el MP, avisen a nosotros para mejorar la... Es lo mismo, señor. No, no es lo mismo. Los van... Mire, ¿qué sería lo que van a hacer ustedes? ¿Qué dicen? Disculpen, no le voy a faltar respeto. ¿Ustedes lo que hacen, sabe qué hacen? Que cumpla. Y luego, ¿cuánto es? Ah, pues tanto, mejor después vas para afuera.